Estamos ahora en comunicación con la diputada por el Frente Grande, Adriana Puygros, porque ella está impulsando un proyecto para regular la telefonía móvil que tantos déficits de servicio tiene. Diputada María Julio Oliva, la saluda. ¿Cómo le va? Bien, bien, muy bien. Muchas gracias. No, por favor, gracias a usted por atendernos. ¿En qué consistiría y de qué manera afectaría al servicio bastante escaso y bastante deteriorado que tenemos de la telefonía móvil este proyecto para regularla? Sí. Se trata de que la telefonía celular sea declarada un servicio público para que pueda haber una normativa, una normativa que garantice a los usuarios, es decir, que todos aquellos que quieran acceder a la telefonía celular puedan hacerlo, que esté garantizado que tengan un buen servicio, que puedan cambiar de empresa, que puedan, digamos, cambiar de plan sin que les cobren extras, es decir, que realmente haya una intervención del Estado en ese sentido, ¿no? Es decir, obviamente que las empresas sigan trabajando a pleno, la idea es que haya cada vez más puestos de trabajo, por eso los trabajadores de telecomunicaciones, los trabajadores de FOETRA han estado apoyando este proyecto. Ahora, ¿de qué manera podría en el caso de ser declarado un servicio público intervenir el Estado para mejorar ese servicio? Por ejemplo, con un ente regulador, con multas por las deficiencias en el servicio, con reclamos para... No creemos que haga falta otro organismo fuera de la Comisión de Comunicaciones, o sea, no hace falta crear más organismos, ni tampoco creamos más burocracia, creemos que lo que falta es una norma, lo que falta es una ley, y reglamentar esa ley para que pueda ser aplicada por, digamos, la comisión respectiva que sí existe. Y, digamos, en la reglamentación tendrá que estar, digamos, la letra chica de esta norma, ¿no? Bueno, ahora fíjese que hoy, en la actualidad, todas las personas tienen de alguna manera, directa o indirectamente, contacto con los celulares, o sea, el celular es un instrumento hoy casi indispensable en el trabajo, es casi indispensable en la vida social, en, digamos, las familias, en la relación con los hijos, no solo con los adolescentes, con los niños también. Bueno, ustedes deben saber muy bien lo que significa para un periodista tener una buena o una mala comunicación por celular, ¿no? Que se sufre. Totalmente, obviamente. Es una de las causas de mayor estrés, realmente, los cortes de la telefonía, y la ineficiencia que hay en la prestación de los servicios, ¿no? Claro. Por eso, una de las razones por las cuales hemos presentado este proyecto, es justamente para que se mejore la tecnología, para que haya una tecnología permanentemente actualizada, para que la tecnología que se desarrolle no perjudique al medio ambiente. O sea, yo estoy hablando por teléfono ahora, estamos hablando por teléfono. Bueno, digo, hay emisiones energéticas que nosotros no controlamos para nada. Bueno, esto tiene que, de alguna manera, ser controlado por la salud de las personas, por el medio ambiente, o sea, dónde se colocan las antenas, por ejemplo, ¿no? Claro, totalmente. O sea, qué tipo de antenas se pueden colocar, qué tipo de materiales se pueden usar. Totalmente. Ese es otro gran tema, y que al no estar regulada la actividad, por lo tanto, no hay nadie que esté, de alguna manera, defendiendo que no se dañe el medio ambiente con todas esas instalaciones que ya sabemos que son muy nocivas, ¿no? Exactamente. Entonces, de lo que se trata es de que, bueno, ahora este proyecto se ha discutido en las comisiones a las cuales vaya, seguramente, seguro, en la Comisión de Comunicación, y en otras comisiones, nosotros insistimos en el tema del medio ambiente y en el tema de que no agregar más organismos burocráticos, sino que con los organismos que existen se pueda aplicar esta ley y en que el centro de la ley es el usuario. El centro de la ley es la protección del usuario, ¿no? Totalmente. Diputada, muchísimas gracias por esta comunicación con Infobae. Gracias a ustedes. Muy amable, ¿eh? Gracias.